hola amigos como están pues ya estamos acá nuevamente con otro vídeo pues como les decía perdón pero se me fue un poquito la cámara hacia un lado entonces vamos a ir a ver a las chicas que saber que van a comprar entonces vamos a ir a ver qué es lo que venden lo malo que no traje fruta bueno que van a llevar todo a dos qué tal y usted de dónde viene desde tierra fría va de quiche a de quiche y donde estuvo y yo y donde fui yo ayer El agua que tocó listo, ya quiere. Por ahí la chica les va a cobrar todo. ¿Cuándo está el pan? Una canasta atrás. ¿Cuánto pan? ¿No le contamos? Con ceravera. Va a comer con café. Ahí están los panes. Buenas, panero. ¿Cuánto vale cada uno? Dos quetzales. Aquí está mi canasta. Vaya pues ahí. Saca el pan. ¿Cuánto se compró Rosy? Quince. Para comer con café con esta. Sí, mira que grandote. Se invito unos panes ahorita. Ah, pues sí. Aquí hay whiskyl con chute. Aquí hay whiskyl sin chute. Este es chilo. Aquí fue donde compraron lo que acaban de hacer, va. Son los colis. Ya viste, él lo puede decir bien que ustedes. ¿Coli? Los colis. ¿Verdad que sí? El castillo es colis. ¿Verdad que sí? El castillo es colis. No, ese es el lenguaje. Realmente. Ella sabe el lenguaje, ¿no? Sí. ¿De dónde está? De aquí. De otra canasta. De aquí. De aquí. La bolsa. Solo yo toje mi canasta de mi pan. Una bolsa. Mucha en el destino. Ay, Dios mío. Ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Son las cosas buenas. Cepulla, mi cristino. Y ahí tenemos lo que es el coliflor también. Eso sí es coliflor real. Ay, sí me siente el flor. Sí me siente el flor. Sí me siente el calzate. Traiga dice que jocote también, pero ya se le termina. Ay, qué mal. Ay, pues de este lado está la canasta de panes. Como pueden ver, la verdad es bien lejos. El kiché dice, jocote tomate. Y sí se le vendió porque como que ya se le bajó todo, ya. Gracias a Dios. Se le está vendiendo, entonces. Y a las chicas sí ya le van a avanzar ahí en comprar las cosas. Ese es el que trae las cosas de kiché, Maxime. Fijol ya no trae. Esa es tierra fría. Solo probamos las cosas de kiché. Con nosotros nunca vamos. Ajá, esos son los panes, eh. ¿Y lejote qué cuesta el alivio? Para cinco. ¿Me da dos? Dos libros. Dos libros. Para hacer caldito con sopa. Ajá. ¿Para que sí? Pero más rico sale con huevo. Bueno, para mí la sopa porque es más saludable. Sí, para mí la sopa. El huevo tiene grasa. Sí. Y le da un sabor con el frijol negro también. Ajá. También. Así cosez tu frijol negro y lo echas en la jota adentro. Ajá, qué delicia. Sí, rico pues. Delicia. Ahí trae el coliflor, algo así. Coliflor. Coliflor. Ya aprendí la. Coliflor. 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 ¿No agarras colis? ¿Ya agarramos? Ajá. ¿Qué se va? Un bosque. Más cómodo. Ajá. Pues bueno, fue un gusto verlos. Bueno. Ahí, y cuando se hacen... Pues eso estoy otro día. Ajá. Qué tristeza. ¿Quédate? Es otra vida. Antonio, yo pienso que le encantó el colis El colis Bueno, gracias, nos vamos ¿Cuántas? Pagan y se van libres ¿Algo más? ¿Esa parte? ¿Juntos? ¿Juntos? ¿Todos? ¿32 libras de 40? ¿2 manojos de colis? ¿2? ¿Colis? ¿Y una cebolla? ¿4? ¿6? ¿6? ¿Y fluyen? ¿6 whisky de tierra fría que se cose y se ha hecho un poco de sal? ¿Bien? ¿Rico? Bueno, pagan porque... ¿Me lo regalas? ¿Esta es la ruta? Está cada martes, entran, ¿verdad? Sí, martes y miércoles ¿Y cuántas horas se tardan desde aquí hasta donde vive? 4 horas ¿4 horas? Ah, pero se van a velocidad máxima Sí Eso quería dentro del tubo Eso Eso es bueno Eso no alcanza Pues Dios los bendiga en su venta La otra ya alza más jocote ¿Oh? Jocote es la que va a hacer Ajá ¿Está bien? Por castigo, tráiganle una canasta y se lo tienen que comprar Bueno, pues patojas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Antonia Llegó el pan a la puerta de su casa ¿Y Sonia? ¿Llegó el qué? Llegaron las cebollas Y los whisky les que pullan Y los que pullan Bueno, lo bueno es que ya se van Y lo importante es que ya se quedaron riéndose Yo creo que les gustaron a una de las chicas Hay que ser así amistosos y así Que bromeen, va Porque si somos amargados Ellos no venden las cosas también, va Arriba creo que en la canasta verde que llevan arriba Ahí traigan los jocotes Ajá Porque ya no tiene Ya no sé ni nada Y ahí está Lucas Veja y arrajando leña Para coser más el whisky Para coser más el whisky Ajá Hola amiga, salud Bien, estoy grabando Por algo gana la pató Ay sí, me ganó a mí Y allá tenemos a mi primo Ve que se esconde entre las cámaras A ver por qué Por algo comió la pató Bueno, ya está Ya compramos lo que es El whisky El whisky El whisky que le dicen Más en así En kiché En kiché Y el pan que le dicen sheka Ese es pan sheka Y aquí están colís Más, compraron Y el lejote Y vean el lejote Y por aquí hasta aquí Está la cebolla Ok Es bastante, va Dos libras dijo Y acá está la cebolla Esos tallos de cebolla Salen ricos con huevo en torta A esto ven Picarlo bien O echarlo en huevo Ala, qué lujo Ajá Huevo en torta Y un poco frijol recién salida Ay, ya me dio hambre Este es el whisky con chute Ajá Sí Y ahí habían unos también Chino Chino Ah, habían whisky Lesen chutes Sí, pero no es que se les sale Dijo el vendedor que ya venía A la ciudad Ajá No, fíjate que son bien Amables Se ríen Ajá Hay gente que no se ríen Ah, para eso que se ve Que son los buenos comerciantes Los que venían Enojados o no Más cosas En eso se ríen Todo para que uno Le dé más ánimo Comprar sus cosas Más alegría Empieza a agarrar más Con más ganas De comprar las cosas De verdad No le compramos bastante Pues la ayudamos un poco Hasta en Kichevi Sí, imagínate Cuatro horas dijo Desde hoy Panes de Kichevi Bueno, lo importante Es que ya Les compramos Y le dejaste como 60 días Vaya, imagínate Ya es algo Que vendió Pero no todas las veces Que le compramos Porque hay veces Que no le compramos nada No, es que lo que pasa Como no nos mantenemos aquí Sí Hay que Si no trabajan No hay dinero Bueno Bueno amigos Nos vamos a despedir Espero que les vaya a gustar Ese video Que nosotros Estamos haciendo Verdad Para que ustedes lo vean Y disfruten en verlo Así que nos despedimos Y nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Bendiciones Espero que estén bien